qué tal banda bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal durante una entrevista en el canal de mansión viral inc millonario habló sobre el rey que del código 36 y cómo grabaron rolas juntos un mes antes de que le pasara lo que le pasó es decir el rey que pues si cuando tenía mis producciones ahí en mi casa caía el vato a grabar ahí pues de hecho pues cuando pasó lo que le pasó pues fue como un mes antes de que la cuenta que grabamos ahí en mi casa tenemos una relación el y el cruel y agua pero en ese tiempo pues pues con lo que se podía pues se da cuenta que la bandita pues como dicen güey faltaba había el talento faltaba el apoyo también habló sobre dan zapata y dijo que de seguir vivo a dan zapata estaría en el top de los raperos más pegados del género una opinión que sin duda comparto con el rapero millonario y a lo mejor estos vatos como por ejemplo el sal dan zapata también güey si lo hubiera seguido lo mejor ahorita pues estaría a nivel de nivel así de los poder el top del raper confesó también que cuando desvivieron a dan zapata la gente pensaba que fue él al que había partido de este plano pues él vivía cerca de la zona donde le ocurrió esto a dan zapata y pues era el único raperos que se conocía por ahí era de ellos y por lástima cuando cuando más de hecho cuando me ganan zapata yo andaba en cancún fue cuando grabamos el vídeo de ratón y el queso y tuvimos cancún y mérida grabamos nosotros ahí el vídeo y por lo que estaban haciendo a los morales y toda la banda creía que había sido yo que a mí el que me porque salió en el periódico y a todos marcándome que cuando está bien no si yo ando aquí en cancún no grabando no pues alguien ahí lo ya me dijeron que fue a la dan zapata y y pues un compa me dijo que bueno ya fuera de su caso güey yo de morro los yo a ver a barrio pues si lo vio cuando le pegaron y mencionó con tristeza lo que le pasó a su amigo mister pomel integrante de babilonia music el cual hace poco desvivieron y pues mister pomel era muy conocido por canciones como crónica babilonia entre otras que el rapero llegó a pegar con cártel de santa sin más también veamos pues le dieron pues le dieron los balas la capo le dieron de la chompa y así pues ahí nos pusimos su firma todos hola hola clica de babilonia pues el vato desde que volvió a babilonia desde que yo estaba ahí güey o sea cuenta que siempre se portó bien a toda madre y siempre fue puro contorreo este este yo las primeras rolas de cárteles santa güey que tuve gracias pues de la primera que me cuajó bien machín fue la de crónica babilonia donde canta el pomelo dicen que se juntan en el barrio de la aurora o sea que de que pasan peguen machín güey porque nunca nos lo esperábamos güey el vato iba a tener a su morrillo güey va a dar cuenta que acaban de cuánto tiene su morrillo en tres meses cuatro meses tres meses no tiene un mes un niño y pues se da cuenta que lo dejó de cinco meses más o menos así el embarazo va a su a su vieja y este pues se da cuenta que pues bien triste viene acá porque el vato ya está ya está bien bien pegado y otra vez haciendo rolas güey te había grabado una rola con babo había grabado pues estábamos ya estábamos para hacer las mías porque estoy grabando un nuevo disco güey me da cuenta que ya el íbamos yo le iba a meter güey para grabar una colombia va un pedo así güey pues este y pues mi compa pasó a su mejor vida güey ahorita el vato pues que donde nos esté un saludote